¿Qué pasa con Isabel la Coca-Charlie? Preocupación por Isabel la Coca-Charlie, se cayó y está en terapia intensiva. La actriz de 83 años tuvo un accidente doméstico y terminó en el Hospital Central de San Isidro. Está con extremos cuidados debido a su edad avanzada. Los detalles en la nota. El fin de semana fue de gran preocupación para Isabel la Coca-Charlie. La actriz de 83 años se cayó en su casa y se quebró la cadera izquierda. . Su hija Isabelita la llevó de urgencia al Hospital de San Isidro y la operaron, aunque durante la intervención hubo dificultades. . A pesar de las complicaciones, los médicos pudieron sortearlas y finalizaron su tarea. . La actriz quedó en terapia intensiva y están evaluando pasarla a terapia intermedia en el Hospital Central de San Isidro, según informaron en Pamela a la tarde. . Quiero estar tranquila, y voy a estarlo cuando mi mamá esté en casa, dijo la hija de la actriz en diálogo con el ciclo televisivo de Pamela David. . Esta no es la primera intervención de Charlie. . . En 1992, tuvo una operación muy complicada en el cerebro, aunque resultó de forma exitosa. . . La actriz de 83 años tuvo un accidente doméstico y terminó en el Hospital Central de San Isidro. . . Está con extremos cuidados debido a su edad avanzada. Los detalles en la nota. . . . El fin de semana fue de gran preocupación para Isabel Lacocca Charlie. La actriz de 83 años se cayó en su casa y se quebró la cadera izquierda. . . . Su hija Isabelita la llevó de urgencia al Hospital de San Isidro y la operaron, aunque durante la intervención hubo dificultades. . . . A pesar de las complicaciones, los médicos pudieron sortearlas y finalizaron su tarea. . . La actriz quedó en terapia intensiva y están evaluando pasarla a terapia intermedia en el Hospital Central de San Isidro, según informaron en Pamela a la tarde. . . . . . . . . Esta no es la primera intervención de Charlie. . 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 La actriz quedó en terapia intensiva y están evaluando pasarla a terapia intermedia en el Hospital Central de San Isidro, según informaron en Pamela a la tarde. . Quiero estar tranquila, y voy a estarlo cuando mi mamá esté en casa, dijo la hija de la actriz en diálogo con el ciclo televisivo de Pamela David. . Esta no es la primera intervención de Charlie. . En 1992, tuvo una operación muy complicada en el cerebro, aunque resultó de forma exitosa. . . La actriz de 83 años tuvo un accidente doméstico y terminó en el Hospital Central de San Isidro. . . Está con extremos cuidados debido a su edad avanzada. Los detalles en la nota. . . El fin de semana fue de gran preocupación para Isabel La Coca Charlie. La actriz de 83 años se cayó en su casa y se quebró la cadera izquierda. . 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 Gracias por ver el video.